hola amigos y amigas bienvenidos aquí hablo de más he realizado esta composición artística de bodegón de luz y color con los jarrones de cristal y unos platos yo la muestro en este vídeo de arte virtual creaciones de mi autoría efectos de luz y color con objetos y luz gracias por suscribirse al canal por compartir los vídeos y por dar me gusta esos versos y flores nos vemos en otro vídeo os quiero amigos